Se pide de favor apagar los celulares. Muchas gracias. Programa con el que el Museo de la Música Popular Julio Gramillo y la Escuela del Pasillo Nicacio Zafari de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil celebran su tercer aniversario. Abrimos el acto con el informe de labores a cargo de nuestra directora fundadora, la señora Jenny Estrada Ruiz. Muy buenos días. Doctora Carmen Gérmener de Ortiz en representación del alcalde y vicealcalde de la ciudad. Arquitecto Melvin Hoyos, director de Cultura y Promoción Cívica de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Señora Luisa Caputi de Cuesta, directora del Centro Municipal de Cultura y del Teatro Centro de Arte. Distinguidos artistas, señores donantes, señorita Carmelita Feroz Aroca, en representación de la familia Feroz, nuestros principales donantes del museo. Profesores, invitados todos. Los primeros tres años en la vida de todo ser humano representan un periodo de aprendizaje y acumulación de vivencias de las que dependerá su desarrollo intelectivo y físico, o en su defecto, la anulación de posibilidades de continuar el proceso evolutivo hacia futuras etapas. También en la vida de las instituciones, los tres primeros años significan un importante lapso de aprendizaje y adquisición de experiencias que van ayudando a superar dificultades y nos enseñan a aprender y a reafirmar las bases de nuestros objetivos. Así, paso a paso, hemos ido caminando hasta conseguir posicionarnos como otro importante espacio cultural a cargo de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y, sin lugar a dudas, el único referente de cultura popular que defiende y difunde un elemento fundamental de nuestra identidad nacional, que es la música. Fue un primero de marzo del año 2008, cuando el señor alcalde de la ciudad, abogado Jaime Nebot Zahari, abrió las puertas de este lugar, encomendándome la tarea de conducir el museo que lleva el nombre del inolvidable ruiseñor de América, Julio Jaramillo, y atesora 100 años de historia musical de la ciudad. Consciente de que la vida de un museo no debe circunscribirse a la exposición de objetos y documentos gráficos, por muy hermosos y valiosos que estos sean, sino que tiene por responsabilidad social que constituirse en un centro generador de actividad cultural, acepté el encargo que comprendía, además, la conducción de la primera escuela del pasillo, única que existe hasta el momento en el país. Idea que presenté al señor alcalde, apoyada por el arquitecto Melvin Moyos, director de Cultura y Promoción Cívica de la Municipalidad, y que con el respaldo del alcalde, está sustentada económicamente por el cabildo porteño, sin cuyo soporte hubiera sido imposible llegar a materializarlo. Atendiendo simultáneamente dos frentes complementarios, se conformaron los equipos de trabajo administrativo, ejecutivo y docente, teniendo la suerte de contar con reducido pero eficiente personal involucrado en la misión del buceo y con un equipo de lujo en el funcionamiento de la escuela. No existiendo antecedentes de instituciones similares en el medio, en todo hubo que partir de cero, y quizás esa especie de handicap hizo que cada experiencia impulsara la meta siguiente, permitiéndonos avanzar sin perder el tiempo en comparaciones o en emulaciones que a veces distorsionan los propósitos. Lo importante para nosotros es conservar nuestra brújula señalando siempre el punto exacto, y ese norte es el que marca el ritmo de un accionar dinámico y lleno de entusiasmo. Con un presupuesto realmente pequeño, al cual hemos aprendido a potenciar al máximo, en estos tres años se han podido incrementar nuestros bienes muebles, equipos de oficina, equipos electrónicos de audio y video, instrumentos musicales, entre esos nuestra última adquisición, un piano de cola electrónico para dar mejores posibilidades tanto a los artistas invitados como a nuestros jóvenes estudiantes. De ese modo nos demostramos a nosotros mismos y a quienes desean examinar nuestras inversiones que cuando hay iniciativa, honestidad, eficiencia y deseo de sacar adelante un ideal, no todo es cuestión de dinero. Claro que el dinero es importante, y vaya que sin su ayuda nada funciona, pero más nos ayudaría que la burocracia municipal nos respondiese al mismo ritmo a fin de que no existan retrasos, que en ciertas ocasiones, en ciertas normas, nos impiden ser masajas. Salvo pequeños escollos, avanzamos. El número de visitantes sin publicidad pagada año a año se incrementa, lo cual es un excelente indicativo y nos alienta a esmerarnos en la atención que sin distingo de ninguna clase se ofrece gratuitamente en el museo, donde trabajamos en jornadas regulares de miércoles a sábado y los domingos mediodía. Esto ha implicado un cambio en el esquema de vida familiar, pero hasta nuestras familias se han involucrado en la tarea y han comprendido que es necesario dar de nosotros mismos si queremos que nuestra colectividad avance. Una o dos veces por mes ofrecemos las tertulias dominicales con participación de destacados artistas invitados. Cabe anotar que en las tertulias se amplía el universo cultural del público asistente, ya que junto a los cultores del género popular intervienen también intérpretes de la música clásica que en su repertorio incluyen, eso sí de obligación, composiciones de música nacional. En 2010 sumamos 24 tertulias a lleno completo dentro y fuera del auditorio, tres exitosos conciertos al aire libre ofrecidos en la Plaza Pilsedre junto a este edificio y en varias ocasiones nuestro auditorio ha sido el marco de actos especiales como homenajes a personalidades del arte musical, presentación de libros y conferencias. Nosotros mismos presentamos el libro sobre elementos de teoría musical, texto de la teoría de la maestra Montserrat Vela y otro aporte del año 2010 ha sido la producción de la serie autobiográfica Memoria Viva que a través de documentales audiovisuales me permite recoger los testimonios de grandes músicos del género popular seleccionados por encuestas. Esta serie, que me ha dado mucho gusto realizar personalmente, se constituye en un fondo de singular importancia para investigadores y estudiosos de la música popular. Dentro de pocos días estrenaremos el documental número 7 con la vida del músico y compositor guayaquileño Schubert Ganchoso, creador de la Orquesta de Instrumentos Musicales de Caña Guadúa, aquí presente. Pero si es placentero rendir cuentas del trabajo que hacemos en el museo, mayor satisfacción es la que siento al referirme a la siembra que hacemos en la escuela del pasillo, donde las cosas funcionan bajo un esquema que conlleva grandes dosis de patriotismo y profunda conciencia de lo que es sentir la identidad musical para poder legarla con amor a otras generaciones, como lo hacen maestros de la talla de Carlos Aurelio Rubín Infante, Frecia Saavedra, Naldo Campos, Monserrat Vela y Luis Medina, en técnica vocal las maestras Maritza Ortega y Georgina Pazmiño, y como guitarrista acompañante el maestro Cristian Naranjo en las clases de canto. Desde el comienzo estuvimos claros en comprender que no se trataría de una escuela de formación profesional para artistas, sino de un centro de motivación hacia el cultivo de nuestra música, donde, mediante un proceso de selección que se inicia por convocatorias de prensa y audiciones de prueba, 25 estudiantes ingresan cada año en calidad de becarios de la muy ilustre municipalidad para seguir las especialidades de canto, piano, guitarra y acordeón, según sean sus condiciones y su vocación. Permaneciendo dos semestres en entrenamiento que comprende estudio de teoría, solfeo, historia de la música nacional, como lo dije, técnica vocal y expresión escénica para los de canto. Aprenden también a desenvolverse con elegancia en el escenario, se familiarizan con el uso de los micrófonos y pueden cantar con pistas o acompañamiento directo. Al completar el tiempo, viven la experiencia de un estudio de grabación donde hacen su primer disco y egresan con un diploma de asistencia y aprovechamiento, que es lo único que estamos facultados para dar, dejando espacio a un nuevo grupo de aspirantes. Los frutos de nuestra siembra se evidencian en cada presentación que hemos hecho en este y en otros escenarios, como Centro de Arte, Sociedad Italiana Carivaldi y Casa de la Cultura, donde el público ha aplaudido con emoción el talento juvenil, indicándonos que mientras haya jóvenes responsables, dispuestos a sentir y seguir la huella de sus ancestros, a pesar del perreo, del rock, del reggaetón y del mariachi, la música nacional no va a morir. Estoy segura de que así lo sentirán ustedes en breves momentos, cuando demos comienzo al recital de los alumnos que egresan de la segunda promoción, llevando en su mente y en su corazón el compromiso de amor hacia la música nacional. Tal vez lo que por alguna circunstancia, algún día, pueda dejar de existir es esta escuela, sin aulas, sin opción para crecer, aun cuando estamos rodeados de tanto espacio vacío, ¿qué hemos solicitado? Sin respuesta positiva. Como tampoco hemos tenido respuesta positiva en los canales de televisión y radioemisoras, a los que hemos solicitado aceptar sin costo alguno la presentación de nuestros jóvenes artistas. Pero es innegable que al arribar a nuestro tercer aniversario, la satisfacción del deber cumplido es inmensa, como lo es la gratitud hacia quienes, como el alcalde Jaime Nebot, el arquitecto Melvin Hoyos, licenciada Nancy Falacios, y otros distinguidos funcionarios municipales que nos comprenden y apoyan, nos obligan. Sabemos que falta mucho por hacer, pero lo importante ha sido empezar y proseguir con pasos firmes, venciendo las dificultades para cumplir los objetivos, sumando triunfos que pertenecen a todos y cada uno de los que hacemos el Museo Julio Jaramillo y la Escuela del Pasillo de Icasio Zafari. Y por supuesto, a cada uno de nuestros queridos artistas y amigos cuya colaboración ha sido invalorable, a los alumnos que han persistido, a los padres de familia que han confiado y a quienes como ustedes respaldan nuestra labor con su presencia. Muchas gracias. A continuación, daremos comienzo al recital de los alumnos pertenecientes a la segunda promoción de becarios que hoy egresan de la Escuela del Pasillo. En el grupo de guitarristas y requintistas, alumnos del maestro Ronaldo Campos, se presentan Julio Morán, Cristian Cordero, Carolina Gómez, Joan Álvarez, Carlos Pico, Carlos Garay y Walter Garay. Interpretando el alegre pasacalle de Carlos Rubín Infante, Chica Linda, cantado por nuestro caramillista, Marcelo Reyes. Gracias. 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 No hay como a mi chica linda, por su cuerpo y por su andar, que bonita es su mirada y su sonrisa es su marica, por eso a mi chica linda me la quisiera robar, porque yo no sé hasta cuándo tendré esta pena de soportar. Chica linda, una mirada yo quiero, para brindarte el sincero, mi pecho lleno de un gran amor, chica linda, déjame besar tu boca, salva mi pasión tan loca, ya sé que sufra mi corazón. Chica linda, una mirada yo quiero, para brindarte el sincero, mi pecho lleno de un gran amor. Chica linda, déjame besar tu boca, salva mi pasión tan loca, ya sé que sufra mi corazón. La voz de Joan Álvarez nos acerca al hermoso pasillo la oración del olvido. Del compositor guayaquileño Carlos Solís Morán, con letra de Vicente Amador. Uno, uno, dos, tres. Llora el recuerdo triste su elejía, y el corazón en su dolor de boca. Palma, yo sé que nunca serás mía, y sin embargo, pienso que algún día, debes juntar mi boca con tu boca, en un beso de dulce y volatría. Bien sé que soy un loco incomprendido, que en vano adora una primera santa, que inútil es pensarte si he perdido, el ave de tu amor, que ya no canta como ayer en el huerto florecido. Algo en tu amor, algo tan triste, como el último adiós de tu mirada. Sé que no volverá la frágilidad de nuestro amor, ya se perdió la vida. Con su tristeza demasiado sabe, que no hallará la dicha ya perdida. Dicha imposible, corazón herido, amor lejano, dulce, de imperdido. Templo olvidado, donde hoy día me pierdo, en él tan solo te verán un sonido, en los párbaros herrantes del recuerdo. Los hermanos Carlos y Walter Garay eligieron el pasillo Cantares del Alma, Música y letras del compositor Carlos Juanilla Chávez. Ellos acompañan a su hermana Pilar Garay, alumna de la maestra Frecia Saavedra. Es en tu boca que encontré mi cielo, Es en tus labios que escuché sonidos, que solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del fin momento. Son tus palabras cantades del alma, son tus suspiros ráfanas de aliento, Consigo traen bellos sentimientos, que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, Dame todos tus besos, las melodías, para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Si tú eres ya mi cielo, si tú eres ya mi cielo, amada mía, Dame todos tus besos, las melodías, para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Continuamos nuestro programa presentando a la pequeña cantante Ivana Freire, quien interpreta el pasillo Anhelos, música de Francisco Paredes Herrera y letra de Julio Flores. Quisiera ser la fina madre selva que abrirá su floración una mañana Para ofrecerte que el perfume de las rancas Aferna sembrar las tu ventanas Seremos yo para que a mí te encantes Para que a mí te encantes Sante a sus, para que en mí te mires, y ser canción para que tú me cantes. Sante a sus, para que en mí te mires, y ser canción para que tú me cantes. Sante a sus, para que en mí me cantes. Seremos ya, para que en mí te mires, y ser canción para que tú me cantes. Sante a sus, para que en mí te mires, y ser canción para que tú me cantes. ¡Gilguerito trovador! Que me arrullas con tus trinos, y que vas por los caminos, evocándolo al amor. Yo te ruego que si ves, a la niña por quien lloro, y que sabes que la adoro, y suspiro se los des. ¡Gilguerito! ¡Gilguerito soñador! ¡Gilguerito! Que las rosas, que las rosas, con mis besos van también. ¡Gilguerito soñador! Tráeme pronto su consuelo, tráeme besos de mi cielo, porque enfermo estoy de amor. ¡Gilguerito soñador! ¡Gilguerito soñador! ¡Gilguerito soñador! ¡Gilguerito soñador! ¡Gilguerito soñador! ¡Gilguerito soñador! y a mi cuerpo vida, lejos de ti parece que mi alma de pena, de pena y de dolor está oprimida. ¿Por qué dejar de amarte si tú eres mi embeleso, mi encanto y mi alegría? Tú eres el sol que mi existencia alumbra, tú eres la estrella que mis pasos guía, tú eres la estrella que mis pasos guía. Ven por piedad, no tardes, amor mío, que vivir separados no podemos, pues formamos los dos una sola alma y un solo, y un solo corazón los dos tenemos. ¿Por qué dejar de amarte si tú eres mi embeleso, mi encanto y mi alegría? Tú eres el sol que mi existencia alumbra, tú eres la estrella que mis pasos guía. Tú eres la estrella que mis pasos guía. Al compositor manavita Filemón Macías, pertenece el hermoso pasillo titulado Romance de la Tejedora Manavita, con letra de Paco del Castillo, con el cual nos deleita Adela López Rada. Un hombre de esperanza y dedos de clavellina, va tejiendo su sombrero, la manavita, la manavita más linda, que fina que son sus hebras, tan finas como ella misma. Ay, quien fue el oracio y drogo y hermana de su poesía, para cantarle en aromas una canción de toquillas. Dime, linda manavita, si es verdad que en muchos vigilias, ejes con aguas vendidas o en diamantes cristalizas. Ese sombrero tan leve, que más que sombrero es brisa, o es que tus dedos de pétalos, de rosas, nardos y vidrios, desante que tu sombrero, con rayos de luna india. Di por qué haciendo milagros, a mis ojos no te miras, en altar de tamarindo, entre oro y ciencio y mirra, o es que acaso por robar al criador tus maravillas, con que tejió las estrellas de los altares te quitan, y te encarcelan celosas, las rejas de Eucaristía. Pero no guardas silencio, tus secretos no meditas, siguen tu forma de esperanza, tejiendo sueños de amigas, y diciendo al adiós que no, oraciones de ambrosía. Te que te que te que dora, venenos de cabellina, te que te que dora y une, mis versos a tu toquilla. Ahora escucharemos al grupo de los alumnos de acordeón, a cargo del maestro Luis Medina. Ellos son, Karina Atiencia, Gilda Llanes, Kevin Arriaga y Armando Merchan. En el sonido especial de sus instrumentos, nos traen el pasillo, el aguacate y la tonada poncho verde. Alonso, Karina Atiencia, Gilda Amarillo. y la tonada poncho verde. En el sonido especial de sus instrumentos, siempre los nagas de la tonada poncho verde. ¡Gracias! 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 El piano es otra de las opciones que ofrecemos a los jóvenes escultores de la música nacional. Y es en este instrumento que escucharemos la interpretación de Rui Paolo Facó con el vals a las rotas, música de Nicacio Zafari. ¡Gracias! 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 Seguramente, presentamos a Rosana Pazmiño y Marco Antonio Aguirre, en un dúo de pianos, primero con el pasillo Rosario de Besos, y luego con nuestro himno popular Guayaquil de Mis Amores. Ambos son alumnos de Jenny Estrada. ¡Gracias! 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no, no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa duda